A sus 65 años, Tom Moran, de Fenton, Michigan, quien es conductor de autobús escolar, tiene claro el impacto del coronavirus en la decisión de adultos mayores como él en el momento de votar en estas elecciones presidenciales. Afecta todo. No puedo trabajar, no puedo visitar a mi familia, no tendremos una Navidad juntos, ni el Día de Acción de Gracias. Si se hubieran encargado del virus, todo lo demás hubiera regresado a la normalidad. Sin embargo, para Bob Kahn, de 75 años y residente de Miami, Florida, la administración Trump ha manejado esta crisis sanitaria de la mejor manera posible. Lo que es sorprendente es que aquí hay un hombre que tuvo COVID, lo superó y cuántos mítines y eventos ha tenido desde entonces. Es sorprendente toda la energía que tiene para hacerlo. Y creo que al interpretar ese papel, todos se pueden calmar. Él lo está haciendo contrarrestando la histeria que está siendo propagada. Y tenemos que darnos cuenta de que, si bien hay más personas infectadas, menos están muriendo. Así que lo estamos empezando a manejar. Un argumento que para Moran, quien votó por adelantado en Michigan, es una muestra de la falta de un plan. Peor aún, está teniendo mítines en persona y ve a su Casa Blanca. El virus se está propagando en su Casa Blanca. Si no puede mantenerse a salvo él, no puede mantenernos a salvo. Kahn insistió a la Voz de América en la importancia de evaluar a Trump más allá de la pandemia. Trasladó la embajada a Jerusalén, que es un giro fundamental en todo el proceso de toda la zona. ¿Cómo es que no apoyamos eso? La economía estaba súper fuerte hasta que llegó el COVID. Son tantos temas que Trump ha podido manejar en todo esto. Y la pregunta es, ¿por qué no estamos mirando hacia lo positivo? La respuesta para Moran está en este cartel que lleva con el número de personas que han muerto desde el inicio de la pandemia. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.